Todas las campanas de Roma atañían a fiesta. Ríos humanos de nobles y plebeyos marchaban a la plaza de San Pedro. Llenaban el gran templo que parecía ser una inmensa cavidad luminosa para poder asistir a la fastuosa ceremonia que celebraba simultáneamente el nacimiento de Dios y la coronación de su vicario en la tierra. Desde una sala de su palacio, Aureliano miraba y escuchaba. Veía a aquellas multitudes de fieles gozosos y confiados. Oía sus cánticos de Navidad, sus laudos, sus signos. Y en todos ellos se transparentaba una sencilla, pero infinita esperanza en el divino infante, en el Salvador del mundo, en el consuelo de los pobres, de los perseguidos y llorosos. Y en aquel instante, en aquella sala donde el nuevo Papa se había encerrado solo para concentrar sus pensamientos y sus fuerzas, sucedió algo que jamás fue conocido por otros. Se realizó el inesperado y providencial milagro. El pensamiento de toda aquella pobre gente que corría hacia él, que creía en él porque había creído en sus palabras, ese pensamiento lo burló, lo conmovió, lo sacudió y arrastró consigo. Experimentó un escalofrío, se sintió agitado por un temblor. Le pareció que una luz jamás vista invadía la gruta oscura de su alma. Repentinamente se sintió inundado y vencido por una dulzura aniquiladora jamás experimentada en su larga vida, por una ternura infinita hacia todas aquellas almas simples, infelices y sin embargo felices, que creían en Cristo y en su vicario, y súbitamente en el nudo negro y gravoso de la anhelada venganza, se deshizo, se cortó, se disolvió en un llanto continuo, desesperado que le quemaba los ojos y el corazón, que consumía su interior más que una llama viva. El nuevo Papa se postró sobre el mármol del pavimento y oró de rodillas. Oró por primera vez con abandono total de su alma, con toda la sinceridad de la pasión, como nunca había orado en toda su vida. El viento impetuoso de la gracia lo había derribado y vencido en el último instante. Hasta el mismo dolor del remordimiento por su infame pasado de fingimiento, de engaño y duplicidad, le parecía un consuelo inmerecido, un consuelo divino. Aquel dolor quemante lo podría acompañar hasta la muerte, pero purificándolo, salvándolo de la segunda muerte. Cuando los ayudantes y acólitos penetraron en la sala, precedidos por el cardenal de Cano, hallaron al nuevo Papa arrodillado, hecho un mar de lágrimas, y se sintieron grandemente edificados. Concluido el solemne rito de la coronación, el pontífice quiso hablar al pueblo. Habló de Cristo y de su nacimiento en Belén. Habló de la Madre Virgen, de los ángeles y los pastores, y lo hizo con tal calor de afecto, que todos los oyentes, hasta los viejos cardenales apergaminados en su púrpura, lloraron como hijos que finalmente encuentran al Padre, a quien creían perdido. Y muchas mujeres, al salir de la Basílica iluminada, a la oscuridad de la ciudad, afirmaron que al cabo de siglos, un verdadero santo, había ascendido a la Cátedra de San Pedro. Otro de los cuentos de Giovanni Papini es el mendigo de almas. Había gastado en las primeras horas de la noche, los últimos cinco céntimos, que me quedaban para un café sin que la habitual bebida me hubiese dado la inspiración que buscaba y de la cual tenía urgente necesidad. En aquellos tiempos padecía casi siempre de hambre, hambre de pan y de gloria, y ningún padre ni hermano existía para mí en el mundo. El director de una revista, un hombrón pálido y taciturno, aceptaba mis cuentos cuando no tenía nada mejor que publicar y me daba cada vez cincuenta liras, ni más ni menos, cualesquiera fuesen el valor y la extensión de lo que le llevaba. En aquella noche de enero, el espacio estaba lleno de viento y de campanas, de un viento nervioso y gruñón y de campanas horriblemente monótonas. Había entrado en el gran café, luz blanca, caras soñolientas, y había vaciado lentamente mi taza, esforzándome por despertar en mi cerebro la reminiscencia de alguna curiosa aventura, obstinándome en aguijonear mi imaginación, para que creara una historia cualquiera que me diese de vivir por algunos días. Tenía necesidad de escribir un cuento esa noche misma, para llevárselo a la mañana siguiente al director, quien me anticiparía lo suficiente como para poder comer hasta saciarme. Por lo tanto, me hallaba dolorosamente atento al río de mis pensamientos, pronto a saltar sobre la primera idea, la imagen inicial que se prestara a llenar el montoncito de hojas blancas ya numeradas dispuesto ante mí. Pasaron así cuatro horas y cuarto de inútil y nerviosa espera. Mi alma estaba vacía, mi imaginación lenta, mi cerebro cansado. Renuncié, puse sobre la mesa las últimas monedas y salí. No bien estuve afuera, una frase imprevista se apoderó de mi mente, una frase que había escuchado repetir muchas veces y cuyo autor no recordaba. Si un hombre cualquiera, incluso el más simple, supiese narrar su vida entera, construiría una de las más grandes novelas que se hayan escrito nunca. Durante cerca de diez minutos, esta frase ocupó y dominó mi mente sin que yo fuera capaz de extraer de ella ninguna consecuencia. Pero cuando estuve cerca de casa, me detuve y de improviso me pregunté, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no contar la vida de un hombre cualquiera, un hombre verdadero, del primer hombre común con que tropiece? Yo no soy un hombre común y por otra parte, he contado mi vida tantas veces en mis cuentos y me dirigí hacia el centro de la ciudad, donde a esa hora tardía, aún podría encontrar hombres. Y así marché, nuevo y extraño mendigo, en busca de la víctima que usufructuaría. Caminé rápidamente, mirando hacia adelante, clavando la mirada en el rostro de los transeúntes y tratando de elegir bien a quién debía saciar mi hambre. Como un ladrón nocturno o un agresor ratero, me situé al acecho en una encrucijada y esperé el paso de un hombre cualquiera, el hombre común a quien implorar la caridad de una confesión. Al primero que pasó bajo el farol, estaba solo y me pareció de mediana edad, no quise detenerlo porque su cara surcada por extrañas arrugas era demasiado interesante y yo quería realizar la experiencia en las condiciones menos favorables. Pasó también un jovencito envuelto en un gabán, pero sus cabellos revoloteantes y sus ojos de mascador de hachís me detuvieron porque adiviné en él a un soñador, un fantasioso, un alma no suficientemente usual y común. El tercero que pasó, viejo y completamente lampiño, canturreaba para sí, con inflexiones melancólicas, un motivo popular español que debía recordarle toda una vida plena de sol y de amor, una vida dorada, báquica, meridional. Tampoco él me servía y no lo detuve. Yo mismo no sé recordar con exactitud mi exasperación en esos momentos. Imaginen a este singular bandolero mendicante, hambriento, excitado, que espera en una encrucijada a un hombre que no conoce, que desea escuchar una vida que ignora, que arde en el deseo de arrojarse sobre una presa desconocida. Y como un absurdo y despectivo azar, los hombres que pasan no son los que él busca. Son hombres que llevan en la cara los signos de su originalidad y de su vida fuera del ordinario. ¿Cuánto había dado en esos instantes para ver ante mí a uno de aquellos innumerables filisteos de rostros rosados y tranquilos como los de los cerdos jóvenes que me habían provocado náuseas o divertido tantas veces? En esa época yo era empecinado y animoso y esperé todavía bajo el farol que a ratos se oscurecía o resplandecía según los vaivenes del viento. Las calles estaban ya desiertas a esa hora y el viento había alejado a los noctámbulos. Solo algunas sombras presurosas animaban la ciudad. Una de ellas pasó finalmente bajo el farol donde esperaba e inmediatamente vi que me servía. Era un hombre ni joven ni viejo ni demasiado buen mozo ni desagradable de rostro de ojos calmos bigotes bien rizados y cubierto de un pesado gabán en buen estado. No bien pasó a mi lado di algunos pasos y lo detuve. El hombre se echó hacia atrás del susto y levantó un brazo como para defenderse pero lo calmé enseguida. No tema usted nada, señor le dije con mi voz más suave no soy ni un asesino ni un ladrón ni tampoco un mendigo. Un mendigo en realidad sí pero no pido monedas no le pediré más que una cosa y una cosa que no le costará nada el relato de su vida. El hombre abrió desmesuradamente los ojos y nuevamente se echó hacia atrás advertí que me creía loco y por eso continué con la mayor calma. No soy lo que usted cree no estoy loco soy solamente algo parecido o sea un escritor debo escribir para mañana un cuento y este cuento me salvará del hambre y quiero que me diga quién es y cuál ha sido su vida hasta ahora para que con ella pueda tener el argumento de mi relato. tengo una total necesidad de usted de su confesión de su vida no me niegue esta gracia no rehúse a ayudar a un miserable usted es lo que yo buscaba y con la materia que me dé quizás escriba mi obra maestra. al oír estas palabras el hombre pareció conmoverse y no me miró ya con miedo sino más bien con piedad si mi vida le es tan necesaria dijo no tengo ninguna dificultad en contársela tanto más que es de una simpleza absoluta nací hace 35 años de padres acomodados honestos y bien pensantes mi padre era empleado mi madre tenía una pequeña renta fui hijo único y a los 6 años comencé a ir a la escuela a los 11 completé los estudios primarios sin que hubiese estudiado mucho o poco a esa edad ingresé a la escuela preparatoria a los 17 en el liceo a los 19 en la universidad a los 24 me gradué siempre sin dar pruebas de inteligencia demasiado brillante o de necedad irremediable cuando obtuve el título mi padre me consiguió un empleo en el ferrocarril y me presentó a mi prometida el empleo me absorbe 8 horas diarias y no requiere más que un poco de memoria y de paciencia cada 6 años mi sueldo aumenta automáticamente en 200 liras sé que a los 64 años tendré una jubilación de 3453 liras y 62 centavos mi prometida me convenía y me casé con ella al año nunca hubo entre nosotros inútiles sentimentalismos iba a visitarla tres veces por semana y dos veces al año para su cumpleaños y en navidad le llevaba centros regalos y le daba dos besos de ella he tenido dos hijos un varón y una niña el varón tiene 10 años y será ingeniero la niña tiene 9 y será maestra vivo tranquilo sin sobresaltos sin mareos me levanto todas las mañanas a las 8 y a las 9 por la noche voy a un café donde hablo de la lluvia y de la nieve de la guerra y del gobierno con cuatro compañeros de la oficina y ahora que le he contestado déjeme irme porque han pasado 10 minutos de la hora en que debo regresar a casa y dicho esto con gran calma el hombre hizo a demanda irse quedé por un momento perturbado por el miedo aquella vida monótona común regular prevista medida vacía me llenó de una tristeza tan aguda de un temor tan intenso que casi estuve a punto de romper en llanto y escapar y sin embargo me demoré todavía he aquí me dije el famoso hombre normal y común en nombre del cual los médicos austeros nos desprecian y nos condenan como dementes y degenerados aquí está el hombre modelo el hombre tipo el verdadero héroe de nuestros días la pequeña rueda de la gran máquina la piedrecita de la gran muralla el hombre que no se nutre de sueños malsanos ni de locas fantasías este hombre que yo creía imposible inexistente imaginario está ante mí medroso y terrible en la inconsciencia de su incolora felicidad pero el hombre no esperó al término de mis pensamientos y se adelantó para irse todavía aterrorizado pero con obstinación lo seguí y le pregunté en verdad no hay nada más en su vida nunca le sucedió nada ninguno ha tratado de matarlo su mujer no lo ha traicionado sus jefes no lo han perseguido nada nada de eso me ha ocurrido respondió con una cortesía algo molesta nada de lo que me dice mi vida ha transcurrido en calma igual regular sin demasiadas alegrías sin grandes dolores sin aventuras sin ninguna aventura señor lo interrumpí por lo menos una trate de recordar bien busque en su memoria yo no puedo creer que no le haya sucedido nunca nada siquiera una sola vez su vida sería verdaderamente demasiado horrible le aseguro que no he tenido nunca ninguna aventura respondió el hombre común con un esfuerzo extremo de gentileza por lo menos hasta esta noche mi encuentro con usted señor novelista ha sido mi primera aventura si tiene necesidad de ella cuéntela y sin darme tiempo para contestarle se fue tocándose ligeramente el ala del sombrero yo permanecí todavía algunos momentos parado en ese lugar como bajo la pesadilla de una cosa increíble volví por la mañana a mi cuarto y no escribí el cuento desde esa noche no logro más reírme de los hombres comunes en literatura para oírles hemos presentado Giovanni Papini en navidad escritor italiano en navidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video